Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Marco Blanco Oficial Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos no os olvidéis de suscribiros, darle a like, activar la campanita En el vídeo de hoy voy a jugar por primera vez a StumbleGas Si queréis ver como juego y que consigo, quedad conmigo dentro vídeo Bueno pues ya vamos a entrar a jugar Bueno pues ya estamos dentro y lo primero que voy a hacer es cambiar el nombre Porque el nombre, o sea, la cuenta es nueva Entonces vamos a hacer todas las cosas de primero Vamos a cambiar el nombre, el personaje y todo Bueno, vamos a poner Marcos Blanco Youtube Ah, no se puede Pues esto lo gorro Y pongo Marcos Youtube Ya está en uso A ver, pues que podemos poner Marcos Blanco Y ya está Es que todos los nombres están en uso A ver, que ponemos Marcos Blanco Youtube Entre 4 y 12 carantes Pues vamos a probar con otro nombre Pues voy a poner Marcos Y... 41 A ver si así se puede ¡Sí! ¡Se ha podido! ¡Bien! Bueno, ahora vamos a ver Como podéis ver En la pantalla No tengo nada Es que en principiante No tengo nada Nada Y nada Bueno, voy a tirar la primera ruleta A ver Que toca A ver, a ver, a ver Que toca, que toca Que sea algo bueno A ver 10 gemas Bueno, está bien Vale Lo cerramos Y vamos a jugar La primera partida Bueno, a ver Que mapa toca Espero que sea uno bueno Esto me gusta Me gusta A ver, a ver Vamos, vamos A ver si Si ganamos alguna partida Mi primera vez Mi primera vez jugando a Stumbleguys A ver si gano alguna partida ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para que me he caído al agua! ¡No! ¡Me he caído! A ver, a ver Mi personaje invisible ¡Invisible! ¿Qué ha pasado? ¡Soy invisible! ¡Soy invisible! ¡Qué bien! ¡Soy invisible! ¡Sí! ¡Soy invisible! Ahora no me pueden ver ¡Ah! Pero, pero, pero Ahora sí se me ve Que antes era invisible ¡Uy! Me he caído Por mirar aquí ¡Uy! Lo que me ha salido Me he paseado por la cuerda ¡Uy! Vamos a subir aquí Aquí Por aquí ¡Ajo! Que nos clasificamos ¡Uy! ¡Sí! ¡Me he clasificado! ¡Bien! Y mi personaje era invisible ¡Bien! Bueno, la primera ronda Superada Vamos a ver La segunda ronda Ahora a ver Que mapa toca Bueno, eliminados Los que no se han clasificado Y ya sí A ver Segunda ronda A ver que toca Por aquí Por aquí A ver A ver ¡Qué ilusión! De ganar una partida ¡Ay! Una Vamos a ver Que toca Que toca Que toque Ya Que toque Ya ¡Hala! De hice Eicht No sé inglés No sé inglés ¿Vale? No sé inglés Y no sé inglés Esto es bala No, no, no No, no ¡Rabala! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! Sí, sí Se clasifican mucho Bueno Está bien Está bien ¡Ah! ¡Que me da la bola! ¡Corre! ¡Corre! Marcos No, que me da ¡No me ha dado! ¡Oh! ¡No! ¡Me he chocado! ¡No! ¡Me he caído! Bien Menos mal que Haber aparecido Donde antes Si no No me he clasificado ¡Mira! ¡Me he clasificado! ¡Bien! Me he clasificado En la primera ronda Última ronda Por favor Que gane yo la ronda Esta Mi primera victoria ¡Hombre! ¡No! En este Es imposible Yo lo he visto En muchísimos vídeos Y es Es súper imposible A ver, a ver Voy al primero ¡Hala! ¡Ah! Me he subido ahí arriba A ver, a ver Creo que voy al primero ¡Sí! Voy al primero ¡Bien! Ojo que me clasifico Corre Que no te de ¡Ah! Me ha dado ¡Otra vez me ha dado! Pero bolas ¿Bolas? ¡Uy! Casi me da A ver, a ver Vamos a coger Por aquí ¡No! Que me adelanta uno Como me de una bola No me clasifico ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡He llegado al segundo! ¡Jo! Bueno Vamos a seguir Con más partidas Bueno Ya estamos En la pantalla De inicio Y vamos a seguir Con la siguiente Partida Le vamos a dar A jugar Espero ganar En esta partida Porque El otro Me había adelantado Y eso no es justo Porque me habían dado Muchas bolas Bueno Pues vamos a ver Que mapa toca De primero ¡Hala! Pivot Push Bueno Está bien Está bien Yo lo veo Y digo Está bien Bueno Bueno Vamos a ir Con todos Para no ir solo A ver Por aquí Por aquí Vamos Si Si hacemos El doble salto Pues A lo mejor Va más rápido Bueno Y es que va Rápido ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ya llegó! ¡Aj! ¡No ha llegado! Solo ha llegado uno ¡Eh! ¡Me he caído! ¡Joder! ¡Me he caído! Vamos A ver Si no me da ninguna bola Ningún martillo ¡Ah! Me ha dado ¡Vamos! 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 ¡Que no nos clasificamos! Vale ¡Eh! ¡Va! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Ajete! ¡Vamos! 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 ¡Estamos a tiempo! ¡Ah! ¡Que no están! ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡Corre Marcos! ¡Oh! ¡Me lo he pasado! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Me he clasificado del noveno! Aunque se han clasificado más Pero lo importante es que me he clasificado Y no he perdido Bueno Vamos a ver la segunda ronda A ver a ver ¿Qué toca? Pero ¿Qué rápido? ¿Tan rápido? Una nueva partida Bueno Ya estamos en la segunda ronda A ver 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 ¡Corre! ¡Oh! ¡No! ¡Me han tirado! Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Voy saltando Muy rápido A ver Por aquí Por aquí aquí antes se me puso el personaje invisible no sé cómo se me puso invisible porque yo soy hacker aunque no sé cómo se me puso invisible no, no supongo que tengo que saltar casi me caigo vale, se ha caído vale, vamos, 10 segundos voy a adelantarlo vamos, lo ha adelantado aquí, sigo bien, oh, he pasado por arriba y me clasifico de primero olé venga, venga alienígena tú puedes alienígena se clasifica mi amigo alienígena vamos a ver el último que se clasifica no pero lo importante es que se ha clasificado yo y mi amigo alienígena bueno, vamos, última ronda vamos a ver que mapa toca porque es mi primera vez y yo no juego ¿este cuál es? honey drop no te caigas supongo que no me caeré bueno, yo voy a intentar no caerme uy ala vale a ver se va poniendo en rojo y a los 3 segundos se quita vale ando, mira, ando lento ahora casi me caigo corre, corre, corre vale, vale, ya lo estoy pillando poco a poco vale ojo que se han eliminado 5 de 7 ah que se me caigo vale solo queda uno solo queda uno él y yo a ver quién se cae vamos la he ganado mi primera victoria vamos mi primera victoria mi primera victoria oh pasé de batalla vamos a a ver a reclamar segunda azuleta a ver a ver que toca eh estaba el alienígena eh un mimo o eso creo lo voy a poner blanco para que esté todo blanco bueno, no a ver le voy a poner carne mi piel bueno vamos a jugar última partida para después seguir con más cosas que más adelante vais a ver bueno, bueno vamos a ver que toca y vamos a ganar otra vez muchísimo bueno muchísimo bueno a mi primera vez ¿no está mal? ay, que te golpeo en la cara bueno, vamos 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 vale voy a ir a jugar con mi mimo de skin voy el primero de tanta gente que hay voy el primero bueno, ya no o sí no, no 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 llego, llego oh he llegado de suerte ay, casi casi me da no, me ha dado me ha dado me ha dado corre, corre vuelve a subir vuelve a subir vuelve, vuelve va a intentar es que yo en los vídeos he visto esto y si se pone que si vas por aquí no te das es verdad mito comprobado bueno vamos a tirar unos por aquí he hecho un emoticono de una carita feliz y así estoy yo feliz bueno ronda terminada clasificado yo mi amigo la alienígena no bueno vamos a ver que toca de segunda ronda otra vez que toca ala este ha tocado antes ha tocado ha tocado yo nunca he jugado esto a ver vamos a ver supongo pone ahí que no te caigas pues voy a intentar ah, vale, vale tienes que ir de bloques he sentado encima de la cabeza de uno no, me ha dado casi me caigo a ver, a ver va mira, el emoticono ah, no, no, no que no me subo que no me subo oh, me ha salido vamos, me he clasificado de segunda ronda vamos a ver que toca en la tercera y última ronda vamos a ver que toca que toca a ver a ver te rento eh, el de antes que todos habían caído de un segundo eh, no es que es verdad eh uy porque se tiran para abajo ya tío si, si, yo me quedo yo me clasifique en la ronda de arriba del todo y, y, y no no me caí lo ves ya se eliminó uno al segundo madre mía eso porque son muy malos esto muy bueno bueno, mi primera vez jugando ay, caigo casi me caigo ya se han eliminado cuatro de siete he saltado muy bajo ahí no, no, no casi, casi no, no, no por favor no vamos he ganado el de antes también marcos youtube 41 ha ganado la partida y salta